Papitas papu papitas papu papupitas humilde A sumar es uno de los primeros concursos que participo Pero eso no importa, vengo a hablarles de esto Las papitas papu humildes Pues estas papitas yo no las he creado Si no les creo un causa Pero yo solo les hice la versión humilde Pues no hay mucho que hablar de estas papitas Solo se que contiene grasa obviamente porque es papu Bueno también otras cosas, unas pocas cosas más Que son limón, romero, choclo, sal, azúcar, bicarbonato de sodio Menta, alcohol, palta o aguacate Oyuco, chuño, piña, aloe y diamante Para que sea más humilde Pues para los pobres no Y también decirles del costo que solo cuesta dos solcitos nomás Dos lucitas nomás que cuestas Papapapitas papu papitas papu papitas papu Papitas papu humilde Disculpen pero él iba a contar mis verdades Papitas papu humilde Para lo pobre que llevas dentro PasseIII PasseIII Pat